Sigo de visita en kioto en japón y ahora estamos en un templo zen que tiene un templo de dragón que es maravilloso que recién acabo de ver que se construyó y se pintó para los 800 años de conmemoración del imperio este lugar es maravilloso tiene una paz increíble miren lo que es el jardín, estoy en kioto continuo mi viaje en japón estoy en un templo zen con un templo de dragón estoy muy feliz porque este templo está abierto solo 2 semanas al año y ahora es la hora de tener la oportunidad de verlo fui muy afortunado porque este lugar se abre solo dos semanas al año y ahora como estamos cerca de las festividades tuve la suerte de poderlo visitar es un lugar muy muy bonito Música 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 Música